En este pequeño webinar que vamos a hacer sobre los Firewalls, Nesgen Firewalls y los UTM, vamos a aclarar ciertas dudas con respecto a estos dos tipos de Firewalls. ¿Por qué nos dimos a la tarea de realizar este webcast o este webinar? Por el hecho de que se nos han presentado varios clientes, pequeñas empresas relativamente, que nos han dicho, no, es que el Nesgen Firewall es mucho mejor que los UTM. Bien, antes de empezar a ver esa terminología de que son los Nesgen Firewalls, debemos de preguntarnos que es Gartner. Principalmente vamos a aclarar este punto, ya que los Nesgen salieron al mercado, suplen una necesidad, pero calificándose por una empresa consultora llamada Gartner. Ya que esta empresa es la que dice o indica si es bueno o malo un sistema informático dependiendo de los resultados que ellos realizan. Tanto a nivel de cliente, o sea, consumidor, consumer, Gartner a nivel de tamaño de empresa y otras características extras sobre los productos que ellos prueban. Obviamente ellos le pagan, digamos, Fortinet, Cisco, Dell, Washboard, todo ello le pagan a Gartner para que prueben sus productos y obviamente le den unas calificaciones. Entonces, muchas empresas se basan en los diagramas de Gartner para tomar la decisión de qué Firewall comprar. Gartner lo llama directamente como Enterprise Network Firewalls. ¿Listo? Ese es el diagrama que ellos utilizan diciendo que en este preciso momento el mejor Firewall para cualquier compañía es Palo Alto Networks, en el siguiente sería los Checkpoint, después el Fortinet, Cisco y ahí después el Juniper, el Sony Gold, etc. Estamos viendo que si las empresas se basan en esas calificaciones, pues obviamente Palo Alto no va a ser el más, el más económico en realidad, por aparecer como líder. Entonces, al basarse sobre eso, las empresas, también las empresas estatales, nos ha pasado acá en Colombia, las empresas estatales se basan sobre eso y si no están en este diagrama, no se puede adquirir el Firewall, los Next Generation o Cortafuegos de Siguiente Generación están pensados principalmente para ser integrados como Appliance con diferentes funcionalidades y principalmente están pensados para grandes empresas, empresas que están enfocadas al tema de data centers, a empresas que están enfocadas o que tienen mucho flujo de tráfico dentro de sus redes o aquellas empresas que tienen el dinero así no lo necesiten. Esos Firewalls tienen por un lado una appliance, una caja por así decirlo, que solamente tiene la funcionalidad del Firewall, otra que tiene la funcionalidad del Proxy, otra que tiene la funcionalidad del antivirus, otra que tiene la funcionalidad XYZ de LogServer, otra que tenga la funcionalidad IPS y otra caja, otra appliance que tiene la parte de administración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ventaja tiene relativamente? Que si una caja se cae, digamos la de LogServer, la de Firewall va a seguir funcionando, la del antivirus va a seguir funcionando, la del IPS va a seguir funcionando, no hay ningún tipo de problema, pero obviamente cada cosita de estas, primero, cuesta, segundo, el licenciamiento que tiene cada una de ellas también cuesta. Cada Firewall que se ha integrado sobre una infraestructura de esta magnitud no baja de sus 20 mil, 30 mil dólares, que si lo transformamos en este preciso momento a nuestro peso colombiano, estaríamos hablando más o menos de 60, 90 millones de pesos. Entonces, para una pequeña empresa, a una small business, no es rentable tener un cortafuegos, NextGen, que solamente la funcionalidad de Firewall, o sea, no serviría de nada hasta el capa 3, sin tener IPS, sin tener esto Proxy, sin tener caché, sin tener VPNs, etc. Los NextGen Firewall no están integrados de esta manera. Los que están integrados de esta manera son los UTM. Una de las grandes ventajas que están enfocados los NextGen es al volumen de tráfico. Están muy enfocados a manejar gran volumen de tráfico en la red. Los NextGen están en una idea de manejar más o menos, digamos, los UTM manejan hasta 35 millones de conexiones por segundo. Los NextGen están pensados para manejar más conexiones por segundo que los UTM. No quiere decir que los UTM no puedan hacer lo mismo que los NextGen. Los UTM pueden hacer exactamente lo mismo que los NextGen, solamente que están limitados por su hardware. Sabemos que los appliance, las empresas, las casas matrices, venden sus Firewalls, principalmente con características reducidas, con 4 núcleos, con 2 GB, ¿cierto? Porque el más, digamos, el Fortinet que yo conozco, que más características tiene, tiene 8 GB de RAM, 4 núcleos. Podría manejar divinamente 500 usuarios, ¿cierto? Creo que podría llegar hasta los 600. Pero ellos mismos lo están buscando reducir la cantidad de usuarios que pueden manejar sus appliance, como tal, entonces ellos dicen, no, este Firewall puede tener un buen hardware, pero lo vamos a limitar solamente a 300 usuarios. Si quieren más, que compren el otro appliance, ¿ven? O paguen más. Entonces, nosotros con los UTMs, están limitados solamente por el hardware en donde se encuentran instalados. Los UTMs en realidad significan administración centralizada de amenazas, los cuales tienen todos los sistemas integrados, a diferencia de lo que pasa actualmente con los NestGen. Los UTMs tienen dentro de la misma caja, tienen el Proxy, tienen el IPS, tienen las VPN, tienen el LogServer, tienen el Firewall, tienen los NAT. Como he dicho, tienen todo lo que tendría un NestGen en diferentes cajas, haciéndolo más económico. Normalmente, los UTMs han pensado para pequeñas, medianas y grandes empresas, por su flujo de datos y obviamente por su costo. Un UTM es mucho más económico que un NestGen. Primero. Segundo. Si nosotros adquirimos un UTM a nivel de software, como lo es Endian, como lo es PFSense, como lo es OPNSense y como son las demás empresas, no vamos a estar limitados por el tamaño de mi empresa. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes instalan un Endian, un PDFsense, en un computador, en un servidor, a un arreglo de disco en espejo, o un arreglo en espejo con estado sólido, aparte de eso, con unas 8 interfaces de red, suman en que de pronto tengan unas 10 GB de memoria RAM y un procesador C de 10 núcleos, tenganlo por seguro que ese firewall UTM que se están instalando ahí, les va a servir divinamente para administrar hasta 2.000 conexiones, 2.000 usuarios. Entonces estamos viendo que no estamos limitados con respecto a los UTM, no estamos limitados con respecto a los NestGen. Bien, hay ciertas características que los NestGen quieren imponer, por ejemplo, algunos NestGen dicen, no es que nosotros ofrecemos el antivirus o los Endpoint y nosotros tenemos la consola administrada directamente desde nuestros firewalls, pues obviamente son demasiado costosos, ellos sí efectivamente Palo Santo tienen sus antivirus y cada estación puede tenerla, y se centraliza todas las conexiones, pero obviamente sale más costoso. Es mucho más costoso una solución de Palo Santo a una solución de Note32 o una solución de Karspesky o a Maccafe, como tal. También hay otras características que dicen, no, es que nosotros tenemos identificación de aplicaciones sin importar el protocolo o puerto que estén utilizando. Los UTM también tienen eso. El Endian de pago, tiene identificación de aplicación sin necesidad de utilizar puertos o protocolos. Sabemos que todas las aplicaciones tienen un identificador único de trazabilidad dentro de la red. Eso es lo que hacen los Fargos en realidad. Identifican eso y lo bloquean sin necesidad de decir, bloqueenme en esta IP, bloqueenme en este puerto, etc. Los NetGen se están yendo por esa parte diciendo que los UTM son malos. Obviamente los comerciales, la idea para ellos es vender un NetGen a vender un UTM, porque los comerciales van a tener más economía o más rentabilidad sobre eso que están ofreciendo a vender un UTM sencillo, entre comillas, ¿no? Entonces, están amarrando principalmente a las empresas a que compren NetGen. Y obligan, más que todo, también a las empresas estatales a que se dediquen a esta fuente de información para que compren sus Fargos. Entonces, también dicen, no, es que si el Fargo que se están ofreciendo, o el que le están ofreciendo a ustedes la empresa X, es malo porque no está acá, no pagan a Gartner para que las haga un estudio, ¿cierto? Entonces, la empresa va, mira esto y dice, no, no está, ese Fargo es malo. De una vez, empiezan a descartar Fargo que pueden estar por encima de las soluciones que le están ofreciendo y pueden ser mucho más económicas, ¿bien? Digamos, un Fargo UTM como PFSense con su Appliance está costando 8 mil dólares. No es nada costoso a comparación de un Palo Santo, ¿bien? Y van a ser casi que relativamente lo mismo, ojo, van a ser relativamente lo mismo para una empresa mediana. Normalmente, nosotros, como su geek, ¿qué hacemos? A nosotros nos piden, no, Fran, es que necesitamos que se realicen conexiones VPN, aparte de eso tenemos unos 800 usuarios, necesitamos que tenga el proxy, necesitamos que tenga el antivirus, hemos dicho, con todas las de la ley, nosotros cogemos, ya sea el PFSense, o ya sea un UTM, y lo dividimos, ah, listo, así lo mismo como lo hacen los NextGen, que cada uno tiene su direccionamiento IP, y dividido en diferentes Appliance, nosotros hacemos lo mismo con los UTM, entonces, aún así, se está generando ahorros para las empresas, y estamos haciendo exactamente lo mismo, los NextGen tienen su propio Appliance para las VPNs, los UTMs no se activan los demás servicios, solamente se activa el servicio de IPS y el servicio de la VPN, y listo, va a ser exactamente lo mismo. Obviamente, los NextGen, les dicen a los clientes, no, es que ustedes no van a tener la consola centralizada. Si nos vamos por la parte de Open Source, efectivamente, no vamos a tener la consola centralizada como si deseáramos, pero si pagamos el licenciamiento que, por ejemplo, maneja Endian, que es económico, vamos a tener toda la consola centralizada en la nube, entonces, vamos a tener todos nuestros firewalls conectados, y administrandolos desde una misma consola. Si no mal recuerdo, hoy en día, PFSN está trabajando de esa misma manera, que quieren centralizar varios firewalls en una sola consola. Y también, es más, hoy en día, no he visto, hasta el momento, no he visto ninguno, ningún NextGen que tenga administración a través de Smartphone, utilizando el navegador web. El único que yo solo he visto, en tanto a los UTM, Open Source, es al PFSense. PFSense, hoy en día, ya tiene una interfaz adaptable a Smartphones, así que ustedes pueden llegar y administrar su firewall desde su Smartphone. ¿Listo? ¿Qué tienen los NextGen y qué tienen los UTM? En realidad, tienen las mismas características y tienen todo lo que ustedes ven ahí. Tienen firewall, tienen routador, tienen gateway, tienen filtrado de contenido, tienen anti-video, tienen anti-spam, tienen VPN, monitoreo, registros, high availability o alta disponibilidad, diferenciación entre zonas, DMZ, zonas para conexión inalámbrica, zonas de la LAN, con las respectivas subredes y VLANs, tienen proxy, se pueden integrar con otros sistemas como el Active Directory de Windows, un directorio activo con el DAP, etc. Administración centralizada, file over, QoS y IPS. Tristemente, como les mencionaba, los NextGen intentan vender todo esto de forma separada. Imaginen ustedes comprando toda esa cantidad de dispositivos, o toda esa cantidad de licenciamiento. Los UTM ya tienen todo esto integrado. Entonces, como vemos, estamos generando primero ahorro económico y pues no teniendo un RAC completo para seguridad de frontera. Entonces, en pocas palabras, un UTM es un NextGen integrado en una sola herramienta. Aunque se piense algunas veces para las grandes empresas, que los UTMs están pesados para las Small Business, también sirve para las corporaciones, ya que los NextGen se definieron como una evolución en su principio de los UTM para poder manejar de forma más eficiente la seguridad de las empresas, de forma más segmentada. ¿Listo? Y obviamente, pues como se dieron cuenta en su época, hace mucho tiempo, pensando que los sistemas UTM iban a seguir siendo un appliance, no van a pasar para la parte del software, como lo está pasando hoy en día con PFCs, con Enyan y con otros más, que ya tienen su software como tal, o también tienen sus sistemas en la nube, dijeron, no, los UTM nunca van a llegar allá, así que creemos un nuevo Fargo, llamémoslo como NextGen. Es muy probable que nuestra empresa no tenga ni un NextGen Fargo ni un UTM. ¿Por qué? Muy por esta afirmación. ¿Por qué muchas empresas tienen Fortinet, pero no tienen la licencia para VPN? Muchas empresas tienen esto, Sony Wall, pero no tienen la licencia para el antivirus. Muchas empresas tienen la licencia, tienen esto, un WatchGuard, pero no tienen la licencia para el monitoreo. Entonces, es muy probable que en sus empresas, primero tengan un UTM, supuestamente como un Fortinet, diciendo que es la machera, pero no soporta todo el tráfico que maneja su empresa, se le mantenga bloqueando, se le mantenga cerrando. ¿Cierto? Es muy probable que ustedes, para crecer la empresa a nivel de conexiones, tengan que cambiar el Fargo, entonces tienen que volver a pagarles más. Nosotros, hemos dado cuenta con muchas empresas, que han cogido sus Fortinet, y los hemos migrado, ya sea a Endian o a PFC, según las necesidades que se tengan en cada empresa. Entonces, nos estamos dando cuenta, de que las empresas, por ejemplo, acá en Colombia, poco a poco, se han dado cuenta, que el mercadeo, que hacen esas grandes empresas, como Fortinet, como Sony Wall, como Cisco, en realidad, ocasionalmente, es pura mentira. ¿Vale? Nos ha pasado, que nos han enfrentado, directamente, con, un comercial, de ASA, diciéndonos, que no, que es que lo de nosotros, era open source, y era malo, y que si nosotros quebrábamos, o nosotros no sabíamos, quién les iba a dar soporte a ellos, que nosotros, nosotros no teníamos, un soporte inmenso, atrás, como lo tienen ellos. Nosotros, sencillamente, dijimos, si nosotros llegamos a quebrar, hay otra empresa que lo pueda hacer, porque eso es open source, y está disponible, a cualquier persona, que dé soporte. Segundo, hay una empresa que nos respalda, que es directamente Endian. Si nosotros nos quebramos, hay una comunidad inmensa, para ellos, y si los compran, el, el, el appliance de Endian, Endian, les va a dar directamente a soporte, con oficina acá, nosotros con Colombia. No, es que ustedes no tienen esto, acá lo tenemos. No, es que ustedes tampoco tienen eso, no, no, es que ustedes no tienen el recorrido, que tenemos nosotros. O sea, ya los comerciales, se están dando cuenta, que ya no nos pueden atacar, por simples hechos, de que, somos malos, entre comillas, por el hecho, que no tenemos, un respaldo, de una gran casa, como lo es Cisco, en su momento, no. Costos. Los Endian, al ser sistemas independientes, y modulares, son más costosos, que los UTM, y las empresas, que los venden, hace ver que los UTM, no se ajustan a la necesidad, de la compañía, cuando sí lo hacen. Solamente, lo hacen para vender más. Muchas empresas, hoy en día, en Colombia, están enfocadas, al teletrabajo. Entonces, los NextGen, le dicen, no, es que el Fargo, que ustedes tienen, necesitan, comprar otro Fargo, para que le preste, el servicio de VPN. Los UTM, ya le vienen, con todo eso, integrado, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, estamos viendo, que tampoco, por el tema de los costos, un NextGen, para una pequeña empresa, mediana empresa, o grande empresa, también va a ser, aún así, muy elevado. Imagínese usted, una gran empresa, manejando, 100 personas remotas. Sí, efectivamente, van a necesitar, un equipo dedicado, para manejar esas VPN, o esas conexiones. Pero, un UTM, sea la marca que sea, lo va a poder manejar, sin ningún tipo de problema. Entonces, no nos debemos meter, el cuento, de que los NextGen, son mejores. No nos debemos meter, el cuento, de que los UTM, son malos. Solamente, es una parte, comercial. ¿Vale? Antiguamente, como les menciono, antiguamente, sí, se veía, las diferencias. Hoy en día, ya no se ven mucho, las diferencias, entre uno y el otro. Solamente, que uno es modular, y el otro no. Es la gran diferencia, que se presentan. Pero el resto, son exactamente lo mismo. Finalizando que, el UTM, es mucho más económico. Bueno, como se han dado cuenta, esto es una pequeña charla, muy corta, que les quería dar, como para aclarar, esas diferencias, o esas principales diferencias, entre los NextGen, y los UTM. Si desean, pueden realizar, las preguntas, en la parte izquierda, está el chat. O activar el micrófono, y con mucho gusto, pues los estaré escuchando, y cuáles son las dudas, que tienen, con respecto a lo que, acabamos de ver.